El pueblo le dio pleno respaldo a esta capacidad que siempre ha tenido el comandante Chávez de oír, oír, oír al pueblo y gobernar obedeciendo al pueblo. Y bueno, es extraordinario los resultados, extraordinario los resultados donde se dio ese paso. No así en el campo de la derecha, donde han hecho oídos sordos. Ellos viven de la pantalla y creen que con el estímulo de los dueños de las pantallas y la dirección de los dueños de las pantallas van a ir muy lejos y se les acabó el discurso. Hay fuertes síntomas de un agotamiento terminal de esa derecha pantallera, de esa derecha mediática. Fuertes signos. Y bueno, al final, fíjense ustedes, son los mismos carcamanes del pacto de punto fijo un poquito remozado. Bueno, y al pueblo les pasó factura muy clara y no hay espíritu de rectificación. El compañero Rangel Gómez, que ha consolidado su victoria con una diferencia importante del 3%. Ustedes saben, aquí también se presentó un problema de dispersión y de división de votos. Este es un estado estratégico. Y por eso, nosotros le ratificamos a la clase obrera de Guayana, a nuestros hermanos obreros, nuestras hermanas obreras de todo este eje industrial. Que debemos estar rodillas en tierra con el comandante jefe, Hugo Chávez, con la revolución bolivariana. Por encima de las diferencias que se presentaron, pasar el capítulo. Y ahora vamos hacia un plan productivo de Guayana en esta nueva etapa del plan 2013-2019. Nuevos planes de inversiones que ya se están trabajando con la clase obrera y muy pronto estaremos allá trabajando en función de este plan. De pie, el pueblo de Bolívar. Y nosotros, modestamente, ayudando al comandante Chávez, donde nos toca ayudarlo. Así que hemos jurado lealtad a Chávez. Y hemos jurado construir entre nosotros una hermandad profunda. Salirle el paso a las intrigas. Todos los días hay una máquina de intriga. Intriga, 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 intriga. Frente a la intriga, trabajo. Frente a la mentira, trabajo. Y nosotros habiendo visto esta inmensa manifestación de espiritualidad que se ha dado entre nuestro pueblo para con su oración, acompañar y su fe en Dios la recuperación de nuestro comandante en jefe. Pero bueno, nosotros hemos jurado desde el corazón.